Estamos nosotros aquí en la avenida Carapongo, donde, como ustedes pueden ver, el agua del río Rimac sigue discurriendo en este punto. No ha parado, nos decían los vecinos de esta zona en toda la noche, desde ayer, incluso que estuvieron varios equipos aquí. No ha parado de discurrir el agua en este punto. Lo que han hecho los vecinos, han colocado esta cuerda que está aquí, si me ayuda Fidel para mostrarles el punto exacto donde está la cuerda, es aquí amarrada a este poste y del otro lado agarrada por dos personas. Lo que hacen ellos es agarrarse firmemente y poder cruzar. Nosotros hemos tenido que cruzar no la parte esta que está mucho más violenta, el agua, sino la parte que está hacia el otro lado. Por acá, les voy a mostrar un poco. Nosotros hemos tenido que pasar por este lado y solamente el agua no nos llega muy arriba, pero ya se siente que la presión empieza a empujarnos, incluso partes del mismo asfalto. Han quedado aquí, les queremos mostrar. Miren, esta es parte del asfalto. Miren cómo se ha salido y está yéndose también por aquí. Así es, parte de la pista rota. Miren acá, son bloques mucho más grandes de lo que era la pista. Aquí, cómo han sido arrastrados por la fuerza del agua, las piedras. Muchas personas, como les mostramos, tienen que cruzar, están ellos saliendo de sus casas que favorablemente no se han visto afectadas porque ellos también muchos han colocado estos sacos con arena, con tierra, para que el agua no ingrese hacia sus viviendas. Sin embargo, el que quiera salir tiene que cruzar de esta manera que les mostrábamos para poder evacuar la zona, salir de la zona de Carapongo. Es la única manera y en realidad es bastante peligrosa. Como ustedes pueden ver, la fuerza del agua aquí es bastante violenta. Con la velocidad también con la que viene, es peligroso. El agua, si nosotros intentamos cruzar, nos sobrepasa las rodillas. Hemos visto algunos jóvenes, también una señora ya de edad, tener que usar esta ruta con la cuerda para poder cruzar. Es bastante peligroso, pero es la única manera en la que ellos pueden evacuar esta zona de Carapongo. Lo que nos comentaban también es que ayer, si te escucho Lourdes. Sí, esta cuerda ha sido dejada por miembros de la Policía Nacional o es que los vecinos mismos se han proveído de esta para poder cruzar la pista. Los vecinos mismos, ellos más temprano que llegáramos nosotros, colocaron esta cuerda y la amarraron de este lado, cuando el agua no estaba tan fuerte como en este momento. Y del otro lado, como podemos ver, está amarrada a una casa, pero la agarran un par de personas. Cada vez que uno quiere cruzar, ellos tensan la cuerda con todo su peso, con la fuerza de su peso. Es que tensan esta cuerda y uno de esta manera es que puede cruzar ese río. Es realmente bastante peligroso poder hacerlo nosotros. ¡Gracias!